Bueno, mi nombre completo es Carol Ivana Aceves Flores, tengo 23 años, soy actualmente estudiante de octavo semestre en el TEC de Monterrey en la carrera de Estrategia y Transformación de Negocios y aparte, emprendedora social. Perfecto. Carol, hace muy poco, recientemente recibiste un galardón internacional, platícanos un poco acerca de esta experiencia. Pues mira, yo me encontré con la convocatoria de T-Rose Project en línea y justamente estoy en varios grupos de emprendedores, comunidades, estudiantes y llegó la convocatoria también. Un amigo me dice, oye, es que justamente tú quedas para este perfil, ¿por qué no te postulas? Y ya empezamos como a ver los lineamientos y los requisitos y vimos que tenía otra persona que postularme. Entonces me dice, ah, yo con mucho gusto te postulo y ya empezamos pues a llenar todo el formulario y justamente pues era como la ilusión. Me llamó mucho la atención que una empresa tan grande estuviera apoyando mujeres, que estuviera haciendo este tipo de iniciativas porque pues bueno, si bien existen muchas iniciativas en favor del emprendimiento, creo que la narrativa que busca Rose Project es apoyar a las mujeres sin importar pues sus proyectos, más que nada es como realmente ellas, ellas como líderes, ellas como agentes de cambio y eso fue algo que distingue y sigue llamándome la atención de la iniciativa y de Rose Project y pues dije, no, claro, o sea, tengo que ser parte de esto tan increíble y ya posteriormente, eso fue en julio, ya después de unos meses me llegó otro correo que yo había sido pues seleccionada dentro de un grupo para ser como pues ahora sí que finalista, me pidieron llenar más información, haz de cuenta que como unas 10 preguntas pero muy, muy extensas, ¿no? de mí, o sea, más que nada era conocerme a mí, mis propósitos, mis objetivos, por qué yo soy una mujer pionera, por qué busco transformar mi comunidad y eso estaba muy, muy padre porque no es solamente conocer la empresa, el proyecto de la mujer, sino realmente qué es lo que hace que esta mujer no se detenga incluso esa era una de las preguntas, ¿no? ¿por qué no te detienes? ¿qué te motiva? y me encantó poder contestar todo eso y darme cuenta pues también yo de mis propios objetivos cómo he ido cambiando a lo largo del tiempo, la evolución, las personas que me han ayudado y pues bueno, ya después el anuncio de que fui una de las 50 finalistas de más de 17 países de más de 2.500 mujeres que aplicaron y la verdad es que es algo que me llena de orgullo, de satisfacción y también de humildad, el hecho pues de haber clasificado primero en las finalistas y eso me alentó justamente porque eso fue en noviembre cuando anunciaron a las finalistas y yo estaba pasando por un momento muy difícil, en mi familia estábamos pasando la pérdida de mi abuela materna y fue un momento pues de alegría y también como de la ilusión de seguir haciendo de tienes que seguir adelante, tienes que seguir por ti, por tu familia, por las personas que te han inspirado sobre todo pues que mi abuela fue una mujer que marcó mi vida, una de las mujeres más emprendedoras que yo he conocido entonces también fue como ella, ¿no? o sea, si esto tiene que ser para mí, yo sé que de alguna forma ella me va a ayudar ella va a abogar por mí y seguir su legado, ¿no? seguir yo dando lo mejor de mí en la escuela incluso pues en la empresa familiar, mi mamá tiene un restaurante, yo también le ayudo a la administración, me servicio al cliente, entonces fue como realmente estoy honrando el legado de mi abuela porque ella era una mujer que no se detiene, una mujer que nos enseñó a no dar el mínimo esfuerzo siempre dar lo mejor de nosotros mismos y me hacía mucho sentido la convocatoria de The Rose Project me hacía sentido pues el por qué yo estaba dentro de estas mujeres seleccionadas y decía, no, es que yo creo que realmente es por aquí y vamos a tener pues fe en que sí puedo quedar en que puedo ganar este premio y que se vienen muchas cosas que después de esta tormenta habrá luz y habrá mejores oportunidades y pues igual, así, bastante tiempo a la espera de esta respuesta que yo sabía que pues aún así 50 mujeres grandiosas con trayectorias increíbles que realmente yo también admiraba yo veía pues bueno, sus historias, sus proyectos y decía, qué increíble que The Rose Project haya juntado a todas estas mujeres y las esté reconociendo y les dé visibilidad para ellas y sus proyectos, ¿no? porque pocas empresas comparten como el spotlight y buscan también que se les trate con el respeto la dignidad que se merecen claro claro Karen, explícanos tu proyecto Mikobol ¿se llama? Mikobol de qué va, cómo lo creaste y cómo lo impulsas mira, Mikobol lo creamos unos amigos y yo hace aproximadamente cuatro años surgió en la prepa, surgió de la idea de mejorar la educación sexual en México nosotros realizamos una investigación y nos dimos cuenta de la desinformación que hay en el país que aproximadamente existen bueno, me acuerdo los datos cada año se producen más de 100 millones de infecciones de transmisión sexual según la OMS y este porcentaje es mayormente entre jóvenes de 15 a 19 años estuvimos también viendo que realmente nuestro país está en el hoyo en cuanto a educación sexual integral que ni siquiera es una educación sexual integral lo que nosotros vemos es solamente anticonceptivos, es abstinencia, es una educación sexual basada en el miedo y que solamente un 20% de los mexicanos reciben un poco de educación sexual nosotros dijimos, tenemos que hacer algo no es justo que las futuras generaciones crezcan así yo crecí justamente pues con estas dudas con este estigma de la menstruación es sucia no hay que hablar de relaciones sexuales es que no hasta que te cases no puedes hablar de estos temas y la curiosidad sigue recurres a internet, recurres a amigos y ahí está la consecuencia pues embarazos no deseados embarazos adolescentes yo dije, la verdad es que yo no quiero terminar de esta forma muchas amigas tienen muchas incertidumbres yo me tengo que ahora sí informar y dije, no soy experta pero juntos con mi equipo empezamos a entrevistar expertos ginecólogos, sexólogos, urólogos decidimos crear una metodología asertiva que ayude a los jóvenes a entender realmente la educación sexual integral y también todos los solones la sexualidad tiene muchos solones uno de ellos es la intimidad el erotismo, el género entonces empezamos a investigar un poco más de esto y a educarnos reeducarnos quitarnos un poco de estos estigmas con los que habíamos nosotros crecido que nuestros papás nos inculcaron que habíamos visto en redes sociales fue un proceso también de nosotros desaprender y ahora sí educarnos como educadores sexuales ese fue el camino y a lo largo de este tiempo hemos aprendido mucho de los expertos y también dijimos ok, no somos expertos aún pero comprendemos las necesidades de los jóvenes la verdad es que nosotros estamos en este punto en donde sabemos qué dudas tienen sabemos cómo transmitirlo que no es lo mismo que un ginecólogo explique con términos científicos difíciles a nosotros bajarlo a un término más coloquial a ejemplos comunes a juegos, dinámicas incluso pues algunas pues citaciones como de pareja nosotros lo vimos de esa forma de realmente cambiar las narrativas con las que se ha enseñado la educación sexual y pues yo me he ido certificando también porque a lo largo de este camino me he topado pues con obstáculos con barreras en donde personas e instituciones me han dicho no, tú no puedes ser educadora sexual o no te damos la oportunidad de enseñar este tema porque necesitas un título de sexóloga una credencial y la verdad es que yo dije ok, entiendo que es algo muy importante entonces he tomado diplomados he tomado también la asesoría de maestras en desarrollo humano y justamente pues creado con mi equipo todo este proceso de una experiencia consciente sobre la educación Carol ¿por qué la información sexual empodera a las mujeres jóvenes incluso a las niñas? porque si no sabemos realmente cuando tenemos poca información existe la incertidumbre no sabemos cómo actuar en una situación de riesgo y cuando nosotros nos informamos nosotros leemos y comprobamos esta información con un experto sabemos cómo actuar sabemos qué decisiones tomar de qué manera podemos dialogar con las personas cercanas sobre todo proteger nuestro bienestar ¿no? la información ahora sí que es como este chaleco salvavidas que te ayuda a no ahogarte en este mar de incertidumbre sabes que realmente tienes que usar ciertos anticonceptivos que ciertas acciones no te pueden producir un embarazo o incluso tú como mujer qué signos puedes notar de alerta por ejemplo en tu periodo ¿no? todas esas cuestiones de información nos empoderan a vivir una vida pues plena sin miedo sin tabúes sin estigma porque a lo largo de los años la menstruación el placer ha sido un estigma sobre todo para las mujeres el hecho de hablar de placer ah no es solo de los hombres ¿no? ¿por qué una mujer debería de hablar de placer debería de hablar de no sé maternidad ¿no? realmente nosotras podemos decidir la información nos empodera porque nos ayuda a tomar decisiones desde nuestra propia perspectiva no desde la perspectiva del miedo o de otras personas o de otras personas que quieren que nosotros hagamos ciertas acciones la libertad nos da una guía para poder decidir qué queremos hacer y qué no perfecto Carol ¿de qué edades das estas capacitaciones a chicos y a chicas de qué edades más o menos? de 10 a 24 años damos cursos y talleres y bueno me interesa un poco esta información como preventiva para prevenir en un tanto abusos a las chiquitas a los chiquitos por favor háblanos un poquito de este tema sí bueno justamente se detectan como las necesidades que hay en cada entorno trabajamos principalmente con las escuelas hacemos primero un estudio de las principales necesidades que tienen las escuelas por ejemplo también si en la escuela ya están viendo algunos temas de biología de educación sexual o prevención de abuso como darle continuidad o reforzar estos temas con actividades incluso con dinámicas también con los papás porque no es solamente educar a los hijos sino también apoyarnos de la educación de la crianza positiva de los padres ¿no? porque si nosotros les comentamos cierto pensamiento cierta lógica a los chicos les damos esta información pero los papás dicen que no es válido que no es cierto no no trasciende nuestra labor entonces vamos muy de la mano de las escuelas y justamente si hay algunas escuelas que nos comentan que ha habido situaciones de abuso o incluso también de bullying vemos como esos puntos para dar talleres más especializados sobre prevención acoso sexual incluso pues respeto en general consentimiento y pues relaciones saludables las vamos adaptando las sesiones de acuerdo a las necesidades y claro no es lo mismo hablar de consentimiento con niños de primaria que con niños de prepa ¿no? realmente usamos diferentes metodologías vemos las necesidades evaluamos ciertas situaciones para que ellos realmente puedan conectar con el aprendizaje y no lo vean como una clase más realmente yo pienso que la educación sexual debe ser como las matemáticas algo que vemos a lo largo de nuestras vidas que empezamos claro sabiendo sumar restar multiplicar pero que a lo largo del tiempo sigue con nosotros este conocimiento y lo vamos pues ahora sí que refrescando porque incluso en la universidad aprendemos pues cálculo estadística y lo seguimos usando y nos va ayudando a conocer ciertas situaciones de nosotros la educación sexual también está presente a lo largo de nuestra evolución como seres humanos ¿no? no es solamente reproductividad ¿no? realmente la educación sexual es ayudarnos a escoger y por qué escoger el enfoque que le ha dado pues ahora sí que la educación tradicional ha sido más que nada pues cuestiones de reproductividad pero lo que yo he aprendido de reproductividad no es solamente ponte un condón no y esto es desde una temática más psicosocial es la reproductividad es la cualidad que yo tengo para decidir trascender que yo puedo dejar un granito de mí aquí en este mundo y no es solamente un hijo sino puede ser un libro un proyecto una obra de arte que realmente me puedan recordar en un pedacito mío y ya ya de ahí evoluciona el hecho de tener un hijo y todo pero realmente es como yo quiero dejar mi huella en el mundo y nunca nos enseñaron eso nunca vimos la reproductividad desde esta manera de trascender y realmente nosotros elegir y no seguir un estigma un rol de género de ser padres madres claro Carol pues muchísimas gracias yo nada te pediría cómo nos podemos contactar contigo y con tu equipo para este tipo de asesorías que tú das claro justamente los talleres que damos los pueden encontrar en micobol punto com ahí es la plataforma y justamente pues ahí está el contacto para llenar también como el formulario si quieren ustedes un acercamiento con su escuela o más particular tenemos un apartado de un formulario donde escriben pues ahora sí que sus inquietudes dejan su contacto igual estamos en redes sociales en instagram como micobol mx y facebook también micobol mx perfecto y ya por último Carol la sección para estas entrevistas serie de entrevistas se llama lo que yo quiero y me gusta hacer este esta pregunta al final ¿qué es lo que quiere Carol? quiero muchas cosas siento que no somos que los seres humanos no somos pues hechos para seguir un solo propósito esta es mi filosofía que realmente somos multipropósitos por ahora a mis 23 años en este momento quiero dejar una huella en la vida de los jóvenes niños y jóvenes quiero ayudarles a tomar decisiones informadas con herramientas asertivas realmente que ellos tengan las herramientas que yo no tuve a su edad para que puedan mejorar su educación en general y que esto pues los ayude a tener una mejor calidad de vida listo pues perfecto muchísimas gracias por tu tiempo por la entrevista y muchas muchas felicidades muchísimas gracias a ti por tu tiempo también y me da mucho gusto colaborar con ustedes y me da mucho y me da mucho